César Inostrosa, usted dirá, ¿qué tiene que ver César Inostrosa con las inversiones? Sí, pues sí tiene que ver, porque el hermanito, ya es famoso y conocido, era, si no el mejor, el segundo o el tercero, mejor abogado penalista del Perú, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el más alto nivel de eficiencia, él aplica para ser juez supremo el más alto puntaje en la historia del Perú, dado por uno de los que intenta ser juez supremo, el Inostrosa Parachi, un crack, él era el derecho penal, San Martín, Bill Stey, el crack, el crack, este, entonces todos, el hermanito era hermanito, porque lesionaba a los problemas, el gran ponente de todos los casos del Perú, no era un juez cualquiera, pero si tú en un país civilizado, acusas a un juez supremo de corrupto, y el juez supremo se le va por la huache a ese país, y nosotros nos damos cuenta que la verdad es que no lo quieren traer, y le voy a explicar por qué ni lo quieren traer ni va a venir, porque si el señor César Inostrosa Parachi levanta su dedo y le dice, oye Gutiérrez, ¿ese saquito que tienes? ¿O el león, ese blazer que tienes? ¿O el váter, tu corbatita? Por eso es que a este señor no lo van a traer, porque si este señor viene y habla, se atalodó leones del que está ahí en el Palacio de Justicia, se van presos. Escuchemos a Inostrosa diciendo que no quiere decir dónde está. Sí, creo, y con respeto que se merece la señora delegada y todos los señores congresistas, creo que es una pregunta impertinente, pero no voy a rehuir. Por medida de seguridad no le puedo decir dónde estoy, por un lado. Por otro lado, tengo más de un, digamos, decenas de investigaciones por cada llamada telefónica. Tengo varias investigaciones, pero voy a seguir enfrentándonos con la ley y la constitución en la mano. Y solamente si no encuentro justicia en este mundo terrenal, encontraré una justicia divina. Ya, pero lo que está diciendo ahí es ante una comisión del Congreso. Yo les puedo asegurar que si algún día este señor hace un Zoom con sus pares hoy de la Corte Suprema, van a ver así, se van a comenzar a desmayar al otro lado. Bueno, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Por eso este señor se va a quedar donde está. ¿Y qué tiene que ver? Estabilidad jurídica. Si tú no puedes confiar en el poder judicial de un país y se dicen ladrones, sinvergüenzas, que la Junta Nacional, que tú, que tu mamá, que te saca la lengua, difícilmente invierte.